¡Vámosle, mi hijita! ¿Y qué te encargaron, mi hijita? ¡Galleta, mi hijita! ¡Vaya, mi amor! ¿Vas a comprar, sí? ¡Vaya! Te amo, mi hijita Te quiero con todo mi corazón, mi vida ¡Vaya, mi hijita! ¡Vaya, mi hijita! ¡Vaya, mi hijita! ¡Vaya, mi hijita! ¿Ya llegamos a la tienda? ¿Quieres su juguito, dice? ¡Sí! ¡Y su galleta! ¡Vaya, mi amor! ¡Vaya, da un besito! ¡Vaya, mi amor! Entonces te voy a quitar tu cinturón para que descanses un poquito, va ¿Me esperas aquí, sí? ¡Vaya! ¡Vaya, mi amor! Aquí está usted quietecita, mi amor ¿Me acompañas? ¿Vamos a comprar? No, papi, te voy a quitar tu cinturón ¿Ahá te vas a caer de aquí? ¡Sí! ¡Vaya, pues quietecita, mi amor! Aquí yo me jugo Buenas, ¿Vaya? Este año me podía despacharte de tres galletas y una me hizo más corta ¿Cuál es la galleta? ¡Ah, can, can! ¡Deme cinturón! Y también me da dos pingüinitos y dos sponches, porfa ¡Vaya, está bien, molesto! ¡Vaya, está bien, molesto! ¡Papita, apúrate! ¡Papi! ¡Papá! ¡Hay mucho calor! ¡Papi, hay mucho calor! ¡Papá! 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 Allí, ¿mija! ¡Papá! 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 Mi hija, ay Dios mio, mi hija se va a ahogar por el calor, mi hijita Un川, mi hija se va a alive Unosso Quantu 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 ¡Aquí! Papá, papá Ayúdenme, ayúdenme Por favor, ayúdenme Eso no me dice la marga Ayúdenme Muchachos, ayúdenme por favor Mi hijita, mi hijita, ayúdenme, ayúdenme. Mi hijita, por favor. ¿Qué pasó, señor? ¿Qué pasó? Mi hijita está dentro, te va a ahogar y deja la llave de ahí. Mi hijita, por favor. Mi hijita, por favor. Espérese, señor, ya le está luqueando, hombre. Mi hijita, mi hijita. Mi hijita, mi hijita, se va a morir adentro, pa. No, 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 no. Se va a ahogar, mi hijita. No se puede, está bombastado. Vamos a ver. Creo que alguien sabe de aquí, a ver el carro. Señor, es chacho, puede, pero esta no está. Miren, vamos a ver, no se puede llamarlo, pues. Usted fue donde era su gran mano. Lleva, pésala para que se pueda. Aquí tenemos el arma, ayúdenme. Mi hijita, mi hijita. Mi hijita, mi hijita. Mi hijita, mi hijita. Mi hijita. Quiero estar Slipman y mijita. Ahí está, conmigo. Mara. ¿Qué pasa? ¡Nina! ¡Ve a ver! ¡Alla vi! ¡Por la puerta! ¡Nina! ¡No te preocupes, mi amor! ¡No te preocupes! Te voy a ver cómo te saco, ¿sí? Usted me ha avisado de que hay un mecánico o algo Por aquí cerca creo que hay uno ¡Niño, por favor! ¡Ve a avisarle! ¡Sí, ve a avisarle! ¡Aquí hay un recalentro! ¡Sí! ¡Apúrese! ¡Apúrese! ¡Hombre! ¡Colpa! BAMBIYA BAMBIYA BABY 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 Cadí a tingo hijo No Londres BABY Trinity BABY Mm ¡Ay, Dios mío! Hay que pensar en algo nuevo y no la de dentro. ¡No hay ninguna idea! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Júrese! ¡Nada! ¡Sáquil! 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 ¡Que yo sea bruto, señor! ¡Que yo sea bruto! ¡Que yo sea bruto! ¡Por que me dejas palabras! ¡No! ¡Por que me dejas palabras! ¡Muchas gracias, niños! ¡Muchas gracias por pensar en esa idea! ¡Yo no sabía qué hacer en el momento con mi hija! ¡No, no, no! ¡Para otra tenga cuidado! ¡No, no, no! ¡Aquí está ahí enterrado! ¡Mira! ¡Por poco se le muere! ¡Para otra ya! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Agua, señorita! ¡Por favor! ¡Agua, señorita! ¡Toma esa agüita! 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 ¡Ya! Ya, mi amor, el día pasó, sí! Ya pasó. Ya pasó, mi amor. ¡Mi amor! ¡Mi amor! Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por la ayuda. De nada señor, pero usted sea más responsable, mire por poco y se lo muere su hija por no tener cuidado. Yo no sabía qué hacer en estos momentos, ya no sabía qué hacer. No me importa lo que tenía mi nena. Ya sabía qué, amor, váyase ya. Eso es para que le sirva de lección. Bueno, yo ya me tengo que ir ya. Tengo que recoger él. Ahí está, ahí está, ahí está. Nosotros vamos a dejar el dolor. Muchas gracias. Y siempre tenga cuidado señor. Sí, muchas gracias por la ayuda. Muchas gracias, Luis. Aquí tapa la llave, mija. Mija, ya te voy a llevar al médico, ¿sí, mi amor? Sí, por favor. Pobrecito señor, ya se le moría a su nena, va. Mija, ya se le moría a su nena, va. Sí. Aquí está.